Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Y quise soñar, por ti y por mí, en vías más. ¡Hola, gordito! ¡Hola, gordito! ¡Hola, gordito! ¡Hola, gordito! Ahí estaban, ocultas en las nebulosas. ¡Ay, qué lindo Marte, señor! ¿Cómo le va a formar? ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estás? ¡Buen día para todos! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Al martes! ¿Cómo, perdón? ¿Qué chiste no le gustó? No, no se preocupe. El peor día después del lunes. No, bueno, pero ya vamos a... Primero hasta el lunes. Ya tenemos una leve mejora después del lunes. Sí, el martes sigue siendo feo, no tanto como el lunes, pero bueno, es el sucesor. Bueno, yo no tengo, siempre le digo, siempre charlamos del tema, no tengo ese problema. A mí el lunes me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, el día que menos me gusta es el domingo, tarde, tardecita. ¿Tenés varias empleadas en tu casa? ¿Tenés la chica que... la mucama, la cocina? No tengo mucama, no tengo nada. De hecho, de hecho, hoy, Ana Laura, amo con todo mi corazón a la petiza, pero... ¿Qué dijo? Yo hice carne el fin de semana. Hiciste carne, abundante. Estamos a martes. Demasiada carne hiciste. Y ayer le digo, bueno, congelemos lo que quedó para el mundo. No, no, hay que comer todo. Digo, toda la semana, le digo. Y sí. Entonces, sí, me dijo sí. Te dije que era mucha carne cuando me mandaste la foto. Y bueno, está. Te dije, sí. Sacá la mitad, guardá, congelá. No sé todo. Este, no seas angurriento. Al mediodía de noche, esa parte, ¿no? Mediodía, todo el día. Es más, si me regalo, me hace desayunar con un pedacito de carne también. Es bueno, es bueno, churrasquear. No me molesta. Tipo una campaña. Pero está, yo qué sé, hoy estaría lindo por unos ravioles, no sé. No, no. ¿Tenés carne asada? Sí, claro. No, no, no. Carne asada. Ensopado, algo, no sé. Cambiar de la guarnición, andar cambiándole, hacer picadito, hacer fría, picadita. Bueno, hoy, ahora el mediodía, me voy de acá y llego y lo picoteo y es como salpicón de carne. Hacer un salpicón de oveja. Salpicón de oveja vendría a ser, sí. Claro, tal cual. Aparte, increíble, porque le dije, le digo, están muy afeguitas las lechugas. No, están reusables. Claro. Igual, están marchitas las lechugas. Igual vos debés tirar cosas así que no son ché. No seas bobo, no seas bobo. Igual te voy a decir una mala noticia para vos, que generás este conflicto, no estás mirando hoy. No estás mirando el programa hoy, así que podés generar todo el toleto, lo que quieras y ya está, no importa. Ay, Dios santo. ¿Por qué no me vas a mirar? No, porque está ocupada hoy, está ocupada. ¿Qué? ¿La gran 7? No me dejan, yo no tiro nada, miren cómo estoy, les parece que tiro comida, chicos, es imposible en mi vida tirar algo. ¿Cómo todo? Es verdad, bueno, ponéle que sí, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo dormiste? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿No soñaste nada raro? Sí, sí, sí. Yo sueño mucho, yo generalmente cuando sueño, sueño medio complicado. No te acordás, en realidad soñás todos los días. Bueno, prácticamente. Una vez alguien me dijo eso. ¿Quién sos, el doctor del sueño? ¿Qué te pasa? Alguien me retó una vez, yo dije, no, yo no sueño siempre. No, 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 para, para, me dijo, siempre soñás, me dijo, todos, todos siempre soñamos, me dijo, y ese día, y aprendí, viste, que no te acuerdes de una cosa. No, no, no recuerdo qué soñé esta noche, por lo menos, si es cierto que todas las noches soñamos, no recuerdo qué soñamos. Dice que sí, qué sé yo, pero bueno. Soñé que bajaba el combustible, pero lo sueño despierto, eso es lo sueño de, así con los ojitos bien open. No, no creo. Tengo la carta astral del presidente. ¿De quién? Del presidente tuyo. No, no jodamos. Bueno, es de todos, no es solo mío el presidente. Después tenemos nota en vivo hoy, en un ratito también. Perdón, perdón. ¿Por qué hizo esa acotación tuyo si usted cuando estábamos en campaña, ustedes también decían, las nubes pasan, las nubes quedan, bla, 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 el petróleo llega y la nasta sube, vendría a ser ahora, amigo. Sí, los presidentes pasan y la nasta sube. Che, bueno. Vamos a ver. ¿La carta astral la hicimos? ¿La hicieron? La hicieron, la hicieron. Vamos a ver de qué se trata. ¿Usted cree en la carta astral, amigo? ¿A quién? Claro, digo que sí. Me encantaría que me hicieran a mí una carta astral. ¿En serio? ¿Quién hace cartas astrales? Bueno, no sé, cartomantes, tarotistas. No conozco a nadie y alguien sabe quién hace cartas astrales, Mario está dispuesto a que le hagan la carta astral en vivo. Traemos a alguien que haga en vivo la carta astral. Tranquilamente, no sé si lleva mucho tiempo. Nunca hice, nunca, no creo, no creo en nada tampoco en la carta astral. Hay que hacer fuego, hay que hacer algo enlazado, algo mientras. No creo que sea con picada de por medio. Ajá. Y qué bueno, bueno, no la leamos ahora, la leemos después de la nota, pero nunca vi una carta astral, nunca le presté de atención a una carta astral. Bueno, después vamos a leerla. ¿Te adivina el futuro? Vengo por arriba y te dice a ver qué vino a ser el presidente acá, al gobierno, por ejemplo, entre otras cosas. Igual estoy re caliente, nada que ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué se arrojó? Me vino cinco mil y pico de agua. ¿No? Estoy re caliente. ¿Qué es eso? ¿En el agrovitólogo llenaste la piscina? No, no tengo piscina, chicos. ¿Cinco palos de agua? No tengo piscina, no tengo nada. De luz pago normal, mil seiscientos, mil seiscientos, porque no usamos muchas cosas. Lo único que tengo, ni el aire uso. Es cierto, porque no usa mucho aire. No uso aire, en verano uso, ahora no. Lo único eléctrico que uso son las lamparitas que nosotros bajo consumo, el termofón, que lo enchufo cuando me va a bañar. La caldera eléctrica. Y la caldera. La caldera eléctrica. El micro, bueno, para descongelar algo, esporádicamente. Está mil seiscientos. ¿Es más o menos el uso? Mil setecientos, está bien, me la banco bien, porque está bárbaro. ¿Mil setecientos? Pero cinco lucas de agua. ¿No habrá pérdida? No, no hay, no hay. Que tengo, nada, que tengo tres canillas, chicos, porque tengo la cocina. Tengo el baño. El lavarropa. El lavarropa y la canilla del fondo. O sea. Y lo peor de todo, que cuando vayas a intentar, te van a decir, pagá y después quejate. No, bueno, sí, pero ¿y la queja llega a algún lado o no? Normalmente no. No. Normalmente no te dan peor. ¿Conocés de alguien que la hayan descontado de la otra después? No. Ah. No, no conozco. Tengo un problema. Ah, sí, conozco, sí, pero bueno, está, pero no tiene nada que ver, no, no, no. No fue la OCE. Tengo un problema. Tenés varios problemas. Que tengo el contador adentro. Y tenés que sacarlo a la vereda. ¿Y cómo hago? Ah, yo qué sé, Mario, trabajo en la tele, de casualidad. Pero me cobran, pa. Si yo digo, no, quiero que lo saquen para afuera, me van a cobrar. ¿Y el señor de OCE tiene que entrar cada vez que quiere tomar el consumo? Claro. Qué bole, eso. O sea, está entre el saguán y la cancelo. Sí, sí, claro. Ahí está. Había que sacarlo, porque qué sé yo, capaz justo pasó a las 7 de la mañana y estaba cerrada la puerta y... Sí, bueno, pero un estimativo muy alto tiró, de 1.600 a 5.000. No, no, pero 1.600 pago de luz, eso estoy quedando de agua. Y de agua no pagaste, no podés pagar. De agua 5 pagué. Sí, pero ¿cuánto pagás normalmente? Ah, no, pagaba menos. Bueno, por eso le digo, parece demasiadito. Ajá. Bueno, haga la demanda. ¿Se puede pasar el consumo? Se puede pasar el consumo. Igual si ya te facturaron, tenés que pagar. No, no, sí se hace, no pasa nada. Se puede pasar el consumo. Es más, yo... Ya mandé a pagar a Jorge. ¿Mandó? ¿Fue Jorge? Fue Jorge. Bueno, muy bien ya, que sé, ¿tenía? Sí, no, no, tenía, sí. Tenía, bueno. No sé, pero sí, podés pasar el consumo por WhatsApp también a UTE también, a los dos. ¿Y cómo es eso? No sé, a UTE sé que me acuerdo cómo hacía o lo hacíamos de la chacra todos los meses, como no pasaba el señor que tomó el consumo. No, porque el contador de luz lo tengo afuera. Sí. Genial. Pero el de agua, lo que voy a hacer es empezar a pasarle yo el consumo, como está dentro. Sí, sí, es lo más fácil para evitarte el estimado. Seguro. Nosotros en la chacra pasábamos el de la luz primero porque no había muchachos y cuando pasaba, le tenía miedo a los chivos. ¿A los? Chivos. Ah, ¿qué? ¿Tenías chivos? Y claro, había chivos. ¿Qué decías, chivito? No, no, andaban ahí chiviando, pastaban, eran más mansos esos bichos y el hombre le tenía miedo a los chivos, lo había atropellado, eso no era un chivo, lo había atropellado a un chivo. ¿Qué nos comió? No los comimos, los vendíamos, cuando nos vinimos nosotros a la chacra que iba a quedar medio vacío, vendimos todo. Ese tampoco era chivo. Tampoco era chivo. No, ese es realidad. Lindo bicho el chivo, menos el chivo de la gente que está en Twitter, ese es medio que no trabaja. Agua, ¿no? ¿Dónde es agua? Los reclamos, ¿la oficina de agua dónde está acá? Oce. Ah, acá en Piedras. Sí, frente al asilo. Piedras, ahí. No, voy a ir. Vaya. Le voy a aplicar la situación, le voy a decir, ¿qué hacemos? Me sacan el contador, les paso el consumo. Vamos a llamar al perro para que saque al burro. Vamos a llamar al perro para que saque al burro. El perro no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar al burro. ¿Qué es Maduro? ¿Dónde dice chivo, Diego? ¿Qué es Maduro? ¿Qué es Maduro, Diego? No dice en ningún momento, dice chivita, chivita, chivita. Ahora sí, muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Si no fuera el que nos maneja los micrófonos, le decía la verdad. Pero está, podemos quedar muteados para siempre. Qué increíble. ¿Cómo arrancamos, Juan Mario? Tenemos notas tal, la señora Mayra Canepa, que va a venir a charlar con nosotros en el próximo bloque, así que vayan preparándose para una linda nota y para enterarse de algunas lindas cosas también con Mayra. ¿De qué? No le puedo decir. Es secreto. Es secreto. Es secreto. Es secreto de Estado, chicos. No puedo andar diciéndole al mundo por todo. Coronavirus en Uruguay ayer, chicos. Sí. 160 casos nuevos. ¿Ok? Bien. Seis fallecidos. Subió un poquito, veníamos con dos, creo. Y 48 pacientes en CTI. No bajan los pacientes tampoco. Es cierto, no están bajando, ¿no? Veníamos ahí como que medio trancados ahí, como que cuesta el último envión, ¿no? Este lunes se procesaron 7.958 análisis y hay 1.904 personas cursando la enfermedad en los 19 departamentos según el último informe epidemiológico. Bien. Vamos a desglosar esto y dice Uruguay sumó este lunes los 160 casos COVID en 7.958 test, ¿verdad? ¿Cuántos? 7.958. 7.958. Bien. De los... Para aguantarme que se me corre acá. A mí también. Estoy complicado con la computadora, no sé si es el internet. Ahí está. En 7.958 análisis, 6 fallecidos hubieron de los 160 casos nuevos, 88 de Montevideo, fueron 21 de Colonia, Colonia 21, 28, 17 Canelones, 6 Maldonado, 4 Artigas, 4, 33, 3 Río Negro, 3 de Rocha, 3 de Paisantú, 2 de Salto, por suerte metimos 2 nada más, 2 San José, 2 Tacuarembó, 1 Cerro Largo, 1 Durazno, 1 Flores, 1 Florida, 1 La Valleja, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministro de Salud Pública y Alcinae. Metieron más, metieron más, se metieron más departamentos que el domingo. Sí, es cierto. El domingo creo que eran 5, 6, 7 departamentos. Fueron menos departamentos. Bueno, el domingo, de hecho el domingo nosotros tuvimos 0 casos nuevos acá en Salto. Ahora, ayer lunes se desparramó un poco más pocos, pero más desperdigados. Vio que ayer el Instituto Pasteur descubrió, bueno descubrió, no, terminó, como dio la noticia, como que tuvimos una cepa nuestra autóctona, la P6. La cepa charrúa, eh. Bueno, sí, sí, se le dice así, pero es raro, es raro que le digamos así, no es para sentirse orgulloso tener una cepa, ¿no? ¿Por qué le ponemos la cepa? Pongámosle la cepa Punta del Este. No, porque Punta del Este si no vamos nunca a Punta del Este, prefiero ponerle cepa Costanera Norte o algo. Por lo menos si es a nivel Uruguay que ya nos conocen por Punta del Este, por ese balneario también nosotros tenemos. Bueno, la cepa Suárez no le pongamos. Pongámosle la cepa Cavani. La que te mastica. La cepa, este, como es Tabárez. Bueno, también, también. Esas más. Bueno, tuvimos una cepa que no está predominando hoy en nuestro país, pero bueno, tuvimos una cepa que fue quizá la de la primera gran ola en nuestro paísito, señores. ¿Ah, sí? Sí, dicen que la gente del Instituto Paster. ¿Qué lo tiró? Que fue la de la primera gran ola. Yo te preguntaba ayer, porque lo tenía muy claro, y seguramente mucha gente del otro lado tampoco. Sí. ¿Por qué salen las cepas y vos me lo explicaste muy bien? Más o menos, tampoco soy científico. Pero yo lo entendí perfectamente en la radio. Bueno, me alegro mucho. ¿Por qué salen las cepas? Ah, ¿de vuelta? ¿Ahora? Porque el público es otro. Es porque cuando el bicho encuentra mucha gente inmunizada, ya sea por la vacuna o por haber tenido la enfermedad, intenta mutar o evolucionar o cambiar para poder infectar igual. Entonces ahí la cepa se transforma en otra cosa, el mismo bicho, pero con alguna modificación para intentar entrar. Por ejemplo, la delta ingresa más fácil al cuerpo, no tiene los mismos efectos que la cepa primaria. O sea, no te mata tan seguro, te cuidás, estás un poco más protegido. O sea, que es un virus sumamente inteligente. Ey, sí, todos los virus son muy inteligentes, ¿no? Sí. Sí, todos son muy inteligentes. Lo he leído, tampoco me había de hacer ahora el científico lo que he leído. Bueno, pero yo escuchaba hablar de cepa, de cepa, de cepa, y que yo sepa... Que si usted sepa, no. Yo no sabía, no, realmente no sabía. La de Manao fue lo mismo también. La de Manao se va horrible como el jugo. No, bueno, no es tan feo el jugo de Manao, probé. Bueno, estaría bueno en este momento, que tanto estaría bueno, no sé si nos está escuchando alguien importante, pero no se olviden que los científicos del Instituto Pastera han puesto mucho huevo en todo esto, y que cuando pase esto no les dejen sin recursos, como me parece que está bueno que en este momento se den cuenta que los científicos valen mucho, y que sería bueno aportarles un lindo patacón para que puedan desarrollar inteligencia, para que puedan seguir estudiando, para que puedan seguir forjando más científicos. Todo es muy lindo con el fútbol, todo es muy lindo con dos agüerebadas extra, pero me parece que habría que dedicarle una plata importante al Pastera y a otras instituciones que están desarrollando ciencia, para que en estos momentos también nos sintamos un poco más apoyados en este caso, ¿no? Digo yo, capaz que no tiene nada que ver, capaz estoy errado, pero... El amor en tiempos de mierda, se llama la obra. ¿Es una obra de teatro? Es una obra de teatro. No, qué bueno. No sé si está bueno. Está bien, no, tiene razón. Es feo igual. Tiene razón, tiempo de mierda es este. Y sí, vendría a ser en este tiempo de mierda. Qué feo, qué difícil conocerse, Dios no me permita. Qué difícil conocerse en esta época, ¿no? Ahora, hoy ya no, pero hace cinco meses que estábamos todos cinco pateados. No es fácil, no. No, fue más fácil en su momento. Y sí, bueno, sí. Fue más fácil. Imaginate, chico, de edad. Las redes tienen un juego importante en esta época. Hoy sí. Pero el cara a cara... No, no hay como el Facebook. Está lejano. Está todo muy virtual. Bueno, imagínese, con 16, 17 años buscando los primeros arrumacos. Tinder. Tinder a full. No, qué es el Tinder. Gastón tiene Tinder, ¿sabías? Gastón sí, Gastón sí. Sí, sí, lo vi. Me muestra. Él dice que es una aplicación para tipo radar. Es bolazo, chico. Para encontrar calles. Para conocer gente. Para encontrar mujeres. Yo antes decía mujeres, pero ahora me doy cuenta que es gente. Gente. Lo que cuadre. Todo dicho de camino. No está mal tampoco. Ahí está el gráfico. Bueno, un beso grande para la gente que nos mira desde la República Argentina. Un beso grande para ustedes que están ahí sintonizando y mandando algún WhatsApp también. Un beso gigante, señores. A la barra que nos mira desde ESP Distribuciones. Para la gente de ESP Distribuciones. Hoy cuando cerremos vamos a limpiar la mesa esta. Con nuestro producto cremoso, ESP Distribuciones y la gente de Zorro, señores. Divino, divino. Así que vayan preparándose un beso grande para la barra. Bueno, cuando a ustedes les parezca bien, buscamos la primera. ¿Tiene algo, Juan Mario? 8 grados la temperatura. Bienvenida la gente de Concordia, Constitución, Belén, Termas de Arapey que nos ven por Cable, Visión, Salto. Ya venimos. Un sabor inconfundible con más de cuatro décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la nona pasta linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, gnocchis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La nona pasta linda. Las pastas de salto. Comienzan los fríos y en Barraca Daimán te presentamos todas nuestras líneas. Estufas eléctricas, estufas a gas, quematutis, estufas de chapa, estufas de hierro fundido, calefactores y la novedad, estufas a pellets. Las más buscadas para viviendas y locales comerciales, ecológicas y logras un importante ahorro económico. Varios modelos. Llegó el frío y en Barraca Daimán ya tenemos lo que necesitas. Brasil 1248. Seguinos en nuestras redes. Supermercado Plaza Uno. Supermercado Plaza Uno. Soluciones y variedad. Supermercado Plaza Uno. La calidad es un lugar. Plaza Uno. En Salto Comer Bien tiene nombre y apellido. Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbiris Quina Zorrilla. Martes a domingo desde las 20 horas. Y domingos también al mediodía con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez Resto Bar. Delivery al 099-3420-43. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Juan Pérez RB. Lisa presenta Cosas Interminables. El coronavirus 2020, 2021, 2022. ¡No! Los mensajes de audio de las personas que no paran de hablar. ¡No! Pero Interminable lo que se dice Interminable es el nuevo rollo multiuso Interminable de Lisa. 630 paños en un solo rollo de 150 metros. Máxima absorción porque está hecho de 100% celulosa virgen. Y este video también es interminable porque te voy a decir para todo lo que sirve. Para vidrios, mesadas, mesas, cocinas, pantallas, teclado, celular, vasos, aparatos, petillos, milangas, fritos, fritas, espejos, autos, manos, bocas, trompas, enchastres, chorretes, pisos, microondas, heladeras, parrillas. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en Fitlot para que puedas disfrutar de la mejor caridad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida. Barbieri Esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. La carne más tierna en la instalação. 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 Veronais Uñas. Apolón 452. Manicura, diseños acrílicas. Todo lo que te guste en tus manos, lo encontrás en Veronais Uñas. Academia de Uñas. Cursos desde nivel inicial a avanzado. Distribuidores oficiales de la marca Tones en Uruguay. Y venta de accesorios para Uñas. Apolón 452. Apolón 452. A buffet del Ché. A buffet del Ché. A buffet del Ché. Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué, qué, 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 qué ¿Dónde bailás así tan duro? Por fitness Robocop se llama tu comparsa Tu escuela, amigo Bueno, Mayra, hacemos un cierre ¿Qué, qué, 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 ¿En qué dialecto? ¿Charrúa? No, no creo. Septentrion, vos sabés que no sé, tendría que averiguarte. No importa, te complica el santo botón con la pregunta. Pensé que la sabías, pero es que te pregunté. No, no lo sé, pero septentrional, capaz que suena más. Bien, puede ser por ahí. De ahí fue como el derivado del nombre. Bueno, nada, yo le diría a la gente que vaya con ganas de divertirse, tienen que estar, reservar la entrada, como ya dije, 8 y media en punto empieza la función, 8 y cuarto tendrían que estar en la puerta para abonar su entrada. La entrada sale una persona, 200 pesos, dos personas, tenemos un 2x1 por 300 pesos. Bien, fantástico. Reservando previamente, 8 y cuarto más o menos que estén ahí para abonar la entrada y tomarse la temperatura, etcétera, y acomodarse en sus respectivas sillas. Dame, por favor, número de contacto para la gente que quiera hacer la reserva y algún medio más, si vos me decís, por redes sociales o en el local mismo. Sí, sí, tenemos todo. El teléfono para hacer las reservas es 097-313-529. Y después nos pueden encontrar por Instagram como septentrionespacio y en Facebook septentrionespacocultural. Bien, fantástico. Perfecto. Me gusta mucho a mí que se generen los espacios culturales. Me gustan mucho porque aparte muchas veces también les dan una posibilidad a artistas que no pueden tocar en otro lado por tamaños. Es dificilísimo llegar a, no sé, a dónde, a un estadio. Pero que se van haciendo sus primeras armas también en lugares como centros culturales. Esto que te brindan la posibilidad de que la gente te conozca y que vos mismo te empiezas a confraternizar con el público. Sí, vos sabés que pasó un fenómeno que a mí me llama la atención al menos que con la pandemia fuimos varios los que abrimos centros culturales o similares. Está Vario Pinto, por decir un ejemplo, por ejemplo. Y hay otros también. Y como que se generó eso. Y todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Como apoyar a los artistas locales sin dejar por fuera a los que vienen de otros lugares. Algunos sí habría que dejar luz afuera. Bueno, sí. Bambán y todo eso, por ejemplo, habría que ponerle una cámara o algo. Pero la intención al menos nuestra es sobre todo apoyar a los artistas locales, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. No siempre son las más adecuadas, pero tratamos de hacer todo lo posible. Mayra, ojalá que tengas mucho éxito y que sigan los éxitos del espacio de Septentrion. Septentrion. Septentrion, que no es fácil para decirlo. Estás tomando la copa. ¿En la cantina qué hay? Porque a mí me interesa mucho. En la cantina hay picadas para comer y después hay refrescos y hay cerveza artesanal, cervezas birré, que son latas de medio litro. Bien. Y después, bueno, refrescos, ya dije, grapamiel también hay. Está agarrao. Está yendo. Qué lindo, chicos. Hay una picada con grapamiel mirando obras de teatro. Nada mejor que en el mundo. No, pero en la obra no hay barro. Eso es con los días que tenemos música. Que el viernes 13, el viernes 13 vamos a tener, después yo te mando la escucha cuando lo tenga pronto, el viernes 13 va a haber una actividad musical y ahí seguro va a haber barro. Te lleva una petaca para la obra. No te da. Pero la obra es cortita. Después la idea es que haya nadie el espectáculo y después, bueno, van a consumir otro lugar y el viernes 13 vuelven y ahí sí, si quieren más barro. Magda, mucho éxito y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Saludos grandes a toda la gente y a todo el equipo también de Septentrion. Dale. Señores, Diego, queridos, si les parece bien, buscamos la tanda. ¿Cómo estamos de clima, Juanma? Ocho grados, sin taco. Ocho, no se mueve. Ya venimos. En Salto Comer Bien tiene nombre y apellido Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbir y Isquina Cervilla. Martes a domingo desde las 20 horas y domingos también al mediodía con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez Restobar Delivery al 099-342043 Seguinos en nuestras redes sociales arroba juanpérez rb Nueva receta, nuevo sabor La calidad de siempre From Frutters Fénix From Frutters Fénix ¿Cuál es el mejor fénix de tu ciudad? ¿Cuál es el mejor fénix de tu ciudad? ¡Fénix del día! ¡Fénix del día! Apolón 452 Manicura, diseños acrílicas Todo lo que te guste en tus manos Lo encontrás en Veronaise Uñas Academia de Uñas Cursos desde nivel inicial a avanzado Distribuidores oficiales de la marca Tones en Uruguay Y venta de accesorios para uñas Apolón 452 Atención El concurso del año sigue adelante Los Rusitos y Tío Elvio te premian junto a tu mascota Sacale una foto a tu mascota junto a una ración de Special Dog o Special Cat Subilos a Facebook o Instagram Etiquetanos y listo Ya estás participando Premios desde 2000 a 5000 pesos te esperan Los Rusitos y Tío Elvio Un sabor inconfundible Con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad Somos La Nona Pasta Linda Calidad premium en pastas frescas Todos los días Ravioles, gnocchis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre En Salto Hablar de pastas es hablar de La Nona Brasil 531 Pedidos al 473-35702 La Nona Pasta Linda Las Pastas de Salto Las Pastas de Salto Supermercado Plaza Uno Renovación, atención y más Supermercado Plaza Uno La calidad en su lugar Supermercado Plaza Uno Soluciones sin variedad Supermercado Plaza Uno La calidad en su lugar Plaza Uno La calidad en su lugar Un saludo Un saludo Un saludo BK Repuestos. Somos soluciones. Encontrar tu repuesto automotor liviano, pesado y agrícola en Uruguay 1846. Representante oficial de lubricantes Shell. El lubricante probado y aprobado por la escudería Ferrari. Única casa de repuestos de salto con sección tornillería. Llevamos tu repuesto a la puerta de tu casa o a tu mecánico. Pedilo al 092-71-1933. Horario continuo. No cerramos al mediodía. Somos BK Repuestos. Somos soluciones. Llegaron a Uruguay desde Murcia. Hacho. Las papas fritas Hacho son el resultado de la mejor patata española no transgénica. Elaboradas de manera artesanal, partiendo de materias primas de excelente calidad. Un sabor que no necesita presentación. Además, son aptas para celíacos. Pedilas en el comercio de tu barrio. Distribuye en Salto y la Zona. Distribuidora Salto LAC. Bella Unión 785. Teléfono 473-4660. Celular 092-080-831. Aún no. Abyalo. Aún no. Gracias por ver el video. 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 En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en Fitlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri Esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola. Gracias por ver el video. Nos encanta Ana. Te mandamos una cantidad inmensa de besos y abrazos y nos encanta ser tu compañía. Ana, cuando quiera venía a conocernos. Cuando quiera. ¿Frente al cuartel? ¿Frente al cuartel? ¿Dónde está Canal 8? Venga así un día. En horario de programa cae cuando quiera. ¿Trae una pasta frola o algo? ¿Cómo estuve? Sí. Muy bien, Ana. Bueno, ahora voy a leer la carta astral del presidente que le hicieron, pero antes no quiero dejar de pasar desapercibido. Sifan Hassan se llama. La chica, la corredora. Sifan Hassan. Qué increíble, loco. ¿La que cayó? Cayó 1500 metros. Tropezó con otra, cayó, quedó última creo y terminó ganando la carrera. ¿Hay video? No, hay video, sí. ¿Cómo no va a haber video? Remonta y gana los 1500 metros en Tokio 2020. Las cosas que han pasado. Ahí tenemos el video. No, no, es increíble. Ese video hoy con donde corría a pie. Hoy les ganó a toda hora. Si no hubiera caído. No, no, no. Cuando llegan, otra vez ya está comiendo. Les gana un... Dos cuadras, les saca. Cocinando. Cuando llegan. Ya se subió el avión y se volvió a su país. No, no, increíble. Increíble las cosas que pasan. Bueno, lo mismo pasó con el italiano y el otro que en el salto... Es cierto. Si en todos años hacía que no pasaba, es una olimpíada. Estuve investigando. Increíble, porque ¿qué pasa? El otro muchacho tenía la posibilidad de saltar de vuelta. Sí. Y el juez le dijo, si usted salta ahora y hace el salto bien, se gana el oro de usted y queda fuera de Italia. Bien. O sea, queda cola de plata. Bien. Y si no salto, le dijo el muchacho, no, si no salta son los dos oro. No, no voy a saltar. Muy bien al muchacho, señor. Emoción. No, el italiano. Se le trepó arriba al italiano. Lo vi, lo que estaba flaquísimo el otro. El otro decía así como diciendo, yo te he quedado. ¿Qué les pasa? Bueno, seis altos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que los italianos son tipo los latinos? Son como efusivos. Besos, abracitos, todo eso. Usted venga a comer talia lignes, le dijo enseguida. Cambiame la música. ¿Qué música? Si no hay música, amigo, acá. Bueno, chicos, lo dicen las cartas. ¿Qué dicen las cartas? Para la música. Sí, señor. ¿Qué dicen? Carta natal del presidente de la república. Es una payasada. Vino acá a aprender la humildad, es el título de la carta. Vino a aprender la humildad. La astróloga Teresa Peña elaboró la carta natal de Luis Lacalle Pau para el próximo 11 de agosto, que cumple 48 años. ¿La calle? Claro. 48 cumple ahora. Pará, pará, ¿qué? Agosto. Con 48 años de presidente, yo 42, no soy ni Edil, fui nunca. Podés ser presidente. Me falta. Estás a tiempo. En 48 llegaré a presidente. El próximo 11 de agosto, acordate de saludarlo. Dale, dale, tranquilo. Es un leonino, dijo, con el ascendente en virgo. Mirá que bien. Leo es un signo fijo, o sea, que en su interior va a ser una persona fija e inamovible. Sí. Y ese ascendente que tiene en virgo lo hace adaptable a las circunstancias. Sí. El ascendente manda hasta los 42 años. Luego, quien manda más es el sol, dijo la astróloga. Así que a mí me marca el ascendente todavía, yo estoy ahí. Además, según detalló, quienes tienen ascendente en virgo, vienen al mundo a aprender. Bueno. Vino acá como a aprender de la humildad, dijo. A ser práctico, a ser solidario con los demás, a servir, a subir la nafta. No, no dice eso. Porque virgo es servicio. Bien. Y él lo tiene claro eso. Yo he visto muchos discursos de antes de ser presidente que él vino a servir en esta vida. Tiene a Pisces en la casa 6. En la mosca. Y eso está marcando el servicio por donde sea. Pisces, mi casa. Según la carta astral, tiene una personalidad sin medias tintas. Opa. Y tiene la luna en Capricornio. En tu casa. Ahí me toca. Habla de todo también. Cosa que Peña destacó como importante para un presidente. Una música muy... no tiene nada que ver. El Capricornio tiene que ver mucho con el Estado, con las leyes de Estado. Tiene que ver con lo que es monopolio, con la seguridad y estabilidad. Pero sobre todo con sabiduría antigua. Es como ya nació con cierta sabiduría ese que nació. Con un libreto que siempre está más superado que los demás. Ah, como que viene un paso adelante. Ahí está. Por eso que nos ponen los precios de la nafta como que... Como si viviéramos hace 28 años para adelante. 28 años para adelante. Bueno, ahí está. Parece que vino a aprender de la humildad también. Qué mamarracho, tío. Bueno, no quieren las cartas astrales, chicos. ¿Ah, sí? Una carta astral. No quiero nada. No tengo ni idea. Yo pensé que diera más, más, más. No sé. No sé qué es lo que es. Yo pensé que iba a hablar algo más. Bueno, una más. Plan piloto en 33 empezaron a vacunar con Pfizer en boliches. Mirá. ¿Cómo es el boliche? ¿El boliche de la esquina del almacén? El almacén. Hola, ¿me das dos huevos y cien de mortaela? Sí, ¿te ponés la Pfizer? No quiero. Igual. Vacunaron alrededor de 60 personas. El director departamental de salud dijo que el próximo fin de se vacunarán en las ferias del departamento. Mirá, acá tenemos ferias también, ¿eh? Sí. Las autoridades sanitarias del departamento de 33 comenzaron un plan piloto el pasado fin de semana en el que vacunaron con la vacuna Pfizer a las personas que asistieron a los locales. El director de salud, José Quintín, explicó que el departamento va último en cantidad de residentes de residentes vacunados y además fue el último departamento de pasar la zona de riesgo amarilla según el índice de Harvard. Este sábado. Está caída la aplicación coronavirus porque sigue, sigue, termina. Ah, porque debe estar actualizando para que arranque. Ya arrancó. ¿Arrancó hoy? Ya arrancó. Ya te podés anotar. Ya te podés anotar. Si está caída no te podés anotar. No, si está caída no, pero seguramente se colapsó. Ah, bien. Este sábado empezamos a recorrer algunos locales nocturnos, manifestó el director de salud departamental, aunque aclaró que la noche de 33 no es como la de Punta del Este. Y no, debe ser más barata. Sí, te iba a decir. Son tres o cuatro locales que trabajan por la pandemia y todo, a donde va gente joven a sentarse a tomar algo. Explicó Quintín y agregó que se trabajó en conjunto con los dueños de los locales para que el equipo fuese a los locales a vacunar. Ah, ¿qué tal? Bueno. Está con una chica ahí tomando una chera y se está cerca de una enfermera. Hola, ¿cómo estás? Dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Todo bien, bien. Preservativos tienen. Qué linda sos. Sí, qué linda la chica, ¿eh? Querida tomar algo, ¿eh? Mirá para allá, le dice a la enfermera. Mirá, me da a quien viene allá. ¿Vos asistentes? Claro. Primero dosis. Claro, marchaste. Yo ya me la vi a ver. No, no importa. No, seguro. No, no importa. Seguro. Te hacéis distraído. Pero aparte, el de yo que tiene que... Se viene el vacunón, se viene el vacunón. Se viene el vacunón. Es muy bueno. Que la mejor de la fiesta, piensa el vacunón. Esa. Es bueno que sos. El próximo fin de los equipos estarán por las ferias departamentales también fomentando la vacunación contra el COVID. La vacuna que estamos dando son las de Pfizer que entran en la segunda dosis del pueblo a pueblo. Bueno, no, acá ya, a mí ya me faltaría la tercera, Pfizer. ¿Tú hay que esperar tres meses o...? No, se puede dar ya, si quiere anotarse y en cuanto le den la fecha ya se puede anotar. Ah, pero decían que era de la segunda dosis, tres meses. No escuché eso. Sí, sí, sí. No escuché, no escuché. De la segunda dosis a los tres meses. Ah, bueno, no escuché eso. Por eso es que van a empezar a vacunar. No quiere decir que... No, no está hablando de eso, Diego. Por eso es que van a empezar con los primeros que se vacunaron hace como seis meses. En la jornada de ayer, llegamos al 2.238.695 uruguayos vacunados con dos dosis de la vacuna. De cualquier vacuna. Bien. Test de personas, total de personas agendadas para hoy para vacunarse, 20.861. Agendadas para la primera dosis para hoy, 8.740. Y agendados para la segunda dosis para hoy, 12.121. Según dice la gente de Subrayado, señoras y señores, ¿eh? Bueno. Hoy, por ejemplo, mi hija más chica salió la segunda dosis. Sí. Está con la segunda dosis, sí, señores, ¿eh? Y alguien acá me dice, recién me agendé para la tercera dosis, me dice alguien. Bueno, bueno, muy bien, felicidades. Arriba usted, amigo, vamos arriba. Qué bueno. No, y al principio no te van a dar fecha, creo. Sí. Te toman como agendado, nada más. No le puedo creer. No te dan fecha. No tiene fecha. Que nos cuente, que nos cuente. No le dicen vaya ahí. Que nos cuente si te dieron fecha o no. Pero me parece que al principio no te van a dar fecha, quedás como agendado. Bien. Y después recién. Bueno, una cortita. La calle Pobo anunciará la apertura de fronteras gradual, responsable y monitoreada. Esperemos que esta temporada sea lo más normal posible, afirmó Álvaro Delgado. El gobierno dará garantías de que sea sanitariamente segura, subrayó. En las próximas horas se va a hablar del tema fronteras, se brindarán detalles. En las próximas horas, sobre la reapertura de fronteras, lo hará el presidente en conferencia junto a los ministros de Salud Pública, Añez Aline y de Turismo, Germán Cardoso. Así que seguramente hoy, tipo 20 horas, capaz lo tendremos. 20 horas, sí. Capaz que sí. Capaz que sí. Es cierto, es cierto. 90 días después de la segunda dosis ya podés, te podés agendar hoy si querés. Tres meses. 90 días después seguramente te van a avisar con tiempo, pero 90 días después de la segunda dosis estás apto o habilitado para la Pfizer. Usted es muy nuevo. Y no, yo no. Recién voy a cumplir 14 días el 7. Claro. Ahora. Usted es muy nuevo. No, no, yo tengo para un poquito. Agosto, septiembre, octubre. Final de octubre, casi para noviembre. Bueno, muy bien. Oviate, gorda, me agarra la fiesta con toda la inmunización. Claro, te pegas el tercer pichicatazo en octubre. Inmunización. No, no creo que sea así eso. Oviate, ponerme hoy a Brasil a pelotas. ¿En pelotas? En pelotas. Bueno, le mando un beso grande a la gente de Carnicería Avenida, señoras y señores. Esta noche nos encontramos hoy en Frente a Frente. Uy, tengo para pasarla ahora. En Frente a Frente con Raquel Galuso, señores. Qué buena, me gusta Raquel. Nos encontramos esta noche en Frente a Frente con Raquel Galuso. Así que, bueno, estemos atentos hoy a partir de las 20 y 30 y hasta las 22. Hacemos Frente a Frente con Agustín de Paula, con todo el equipo del canal, que se pone, todos se ponen a las 10 para que el programa salga divino, señores y señores. Raquel es la de Lua Ferreira. Sí. Empieza en la sartenia. Sí, señor. El, 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 el cementerio privado. Sí, señor. El, 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 el... Hotel Solar del Acuario. Hotel Solar del Acuario en las Termas. El crematorio. El crematorio, todo. ¿Podés preguntar cuánto demoraría con el bordo? No, años. Y el olorcito a chicharrón que saldría por todo el barrio, señores, imagínense. Conseguime, conseguime un pase para tener por las dudas. Bueno, pará un poquito. Siempre, ah sí, claro, los de Sinovac. Si tiene razón alguien que me dice acá, hay que aclarar que la tercera dosis es para los que se vacunaron con Sinovac. Claro, para los pobres, nosotros los pobres. No tiene que ver eso. Voté con Fischer. Sí. Spifer. Spifer dijo. Vení Raquel, vení al programa. Es increíble. Es que el Maduro es que son muy... Y mirá si Gastón lo ayudara. Ah, no, no. Si Gastón lo ayudara en el momento sería más mágico. Raquel Galuz, hasta la noche, frente a frente. Nos vemos mañana acá. Nos escuchamos en la siglo, en la tarde. Pegadito. Pegado a Pettinati, 19 y monedas. Ya llega 1 de la mañana, Nero, Víctor Hugo y Talibán, que Talibán no llegó todavía. No, como siempre. Chavito. Presentó este programa, Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Jó.